Buenos días, siéntense. El día de hoy, bueno, primero antes de iniciar, quiero hacer público patente en nuestra solidaridad con el presidente Petro, el Consejo Nacional Electoral de Colombia, dos años después de la elección abre una investigación por gastos de campaña y el día de ayer él lo llama a un golpe de Estado, porque incluso fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso de investigación. Entonces, nuestra solidaridad con el presidente Petro es, como ustedes saben, prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia y siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Cuando haya siempre una injusticia es parte de nuestra política. Bueno.